Estos personajes que tú refieres con nombre y apellido andan muy alebrestados por el tema de Lenny Abatres, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le arda a quien le arda, le pese a quien le pese. Fíjate, ponen a trabajar horas extras a personajes como, parece chiste pero no lo es, Laura Zapata. La actriz Laura Zapata, la señora de las novelas chafas de Televisa, dice, mira, fíjate, subieron esta foto, ¿no? Donde está Martí Abatres Guadarrama, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Creo que también estuvo, si recuerdo bien, las imágenes John Ackerman, Irmeréndira Sandoval, entre otros que asistieron a la ceremonia de investidura de Lenny Abatres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjate lo que escribe en redes sociales esta señora que odia al presidente, que odia la 4T, que odia todo lo relacionado a la transformación de México. Fachosos, garrientos, se les nota lo corriente, dan toques de verlos, porros, grasientos, come cuando hay. La peor calaña que hemos tenido en nuestras instituciones fuera morena. Morena es corrupción. Yo creo que van a terminar en el hospital, si no por la colitis, por un ataque de odio. No sé, mi querido Ricardo, la verdad a mí me llama la atención que también, fíjate, de ese mismo nivel lo que publica en el periódico Reforma hoy, Guadalupe lo a esa. Yo creo que le jalaron la rienda a doña Lupita, con mucho respeto lo digo, a la escritora, luego de las cartas que ha publicado contra Xochitl Galvez y ahora despotrica como para medio balancear la cosa, contra el presidente. Fíjate, fíjate, lo que publica en el periódico Reforma, el presidente se ve cansado, harto, fastidiado, su expresión inspira desconfianza, tal vez se deba a que dejará el país hecho pedazos. Con mucho respeto para el cónsul adscrito y la gente del consulado que ya salieron a hablar con nosotros y en unos minutos estaremos platicando con ellos en vivo y en directo. Bueno, qué poca madre cuando el Fondo Monetario Internacional destaca económicamente a México, cuando se reconoce que el peso es la moneda más fuerte frente al dólar en el 2023, cuando hasta Ciro Gómez Leiva reconoce que México va bien. Qué cosas está viendo uno, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, están enardecidos y bueno, con respecto a Guadalupe, lo es esta mujer que escribe ahí en ese pasquín llamado Reforma al lado de Enrique Krause, que no es casualidad, al lado de Isabel Turrén, la esposa de Enrique Krause, al lado de Sergio Sarmiento. Fíjate, por cierto, me llama la atención que hoy en el pasquín Reforma a Sergio Sarmiento se lanza la yugular de Lenia Batres. ¿Por qué? ¿Por qué los llama así Laura Zapata? ¿Por qué los desdeñan? Porque estos personajes son acusadamente clasistas, acusadamente racistas. Entonces, entre Laura Zapata, La Niña Bien, porque así se firmaba incluso sus libros, una novela que se llama ahí Niñas Bien, así les llamaba esta señora Guadalupe Loaesa, pues están en contra del pueblo de México. Pero el pueblo de México también está harto de la impunidad de estos personajes. Y no me refiero exactamente a estos voceros del corporativismo, ¿no? Que eso es anecdótico. Las diatribas que lancen son, digamos, enojosas, pueden enardecer, pero en concreto el pueblo de México está harto de los altísimos sueldos de los ministros y de las ministras. ¿Por qué? Pues porque sale del erario público y es dinero del pueblo de México. Está y estamos hartos del tráfico de influencias, de los gastos que se le cargan al pueblo de México, del estilo de vida lleno de lujos de todos sus integrantes. La gente ha visto con datos duros que en el Poder Judicial se cuentan con prerrogativas que son ofensivas, Vicente, para el grueso de la población.